Bueno, acá está Portillo, sobre el Portillo, ahí va la ruta que va a Mendoza, Cuesta Caracoles, que está más abajo, acá estamos como, se siente como si uno al revés, en el norte, en el aúna... Ay, que vio mirada, aquí está. Acá tenemos tres manos, y vamos a usar las puntas que se ven aquí. Esta es la mano, ahí donde se apunó, aquí se verá. Pasamos al museo. Ah, bueno, y acá la huella va por acá arriba, pero allá hay un desprendimiento, así que no podríamos seguir avanzando, vamos a dar la vuelta por allá atrás. Entonces, vamos a seguir caminando, avanzando. Y ahí vamos a seguir aquí andando atrás. Vamos a seguir. Vamos. Gracias por ver el video.